Los esperamos a las 11 en el Club de Periodistas que está en Filomeno Mata, entre 5 de Mayo y Tacuba. Ahí nos vemos, ya lo conocen ustedes. Va a ser muy importante. Mañana vamos a presentar nuestro... no es una constitución, es un ideario para la constitución. Les rogamos que estén ahí. Ahí vamos a estar los 22. Van a ver ustedes que somos un grupo de camaradas, de amigos, de hermanas y hermanos que vamos a representar con dignidad el voto que ustedes consiguieron y que dieron en el Distrito Federal. Gracias por ver el video.